Muy buenas a todos, soy Escoces y volvemos a Heroes Hour. Este juego fuertemente inspirado en Heroes of Meat and Magic, un clasicazo de los 90 que los más veteranos seguro recordáis. Un juego de estrategia por turnos, en el cual vamos cogiendo recursos del mapa para crear nuestro reino, hacer un ejército más poderoso e ir conquistando el resto del mapa. Quiero aclarar un par de cosas, porque se ha pasado el desarrollador ayer por el vídeo y tal, y había gente insultándole porque no lo ha traducido al español. Vamos a ver, gente, para empezar no insultéis, eso está muy mal. Pero para seguir, esto no es que se haya copiado, se ha inspirado, es un homenaje hecho al Heroes of Meat and Magic, un clasicazo que las grandes compañías han decidido no hacerlo más, y este señor le ha hecho un homenaje que además lo ha hecho un tío solo, que esto lo ha programado una persona solo, y además lo tenéis gratis en Ichiyo el juego, con tres facciones, eso sí, o pagáis cuatro dólares, que en euros será yo qué sé, tres euros, y lo tendréis completo con las siete facciones. Entonces, yo qué sé, vamos a dejar de criticar sin saber, gente, porque la gran mayoría os ha gustado mucho el juego. Y a mí también me ha gustado, me apetece seguir jugándolo, aunque me van a reventar. Ya visteis ayer que pasaba por aquí el ejército de Maroto, el de la moto, nos va a reventar, nos va a pegar un palizón increíble. Entonces tenemos que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Pero de todas maneras, en el momento en que me maten, me importa un bledo, empezamos una partida probablemente con menos personajes, porque aquí se han extinguido ya tres y como los haya conquistado todos el mismo jugador, pues bueno, no tengo absolutamente nada que hacer, ¿no? Así es que eso, gente, vamos a continuar. No puedo hacer nada, ¿no? Este turno. Bueno, tengo dinero además. Bueno, pues nada, vamos a terminar por aquí. Y que el juego lo podéis conseguir gratis, ponéis en Google Heroes Hour, el título del videojuego, Itch.io, y ya está. Y te sale en Google y lo puedes descargar gratis o pagando, claro. Bueno, aquí no puedo hacer nada. Máximo y máximo. Me gustaría subir este dinero, son 5.100. Pero voy a tener que contratar a más peñida, ¿eh? Y venirnos a explorar. Por aquí se fue el gentuzo ese. Vamos a esperar y no vamos a hacer nada y nosotros no vamos a venir por aquí, porque no me fío de alguna mierda. Es que vamos a ir por ahí y nos va a matar. Que a lo mejor es lo que deberíamos de hacer, ¿sabes? Vamos a esperar unos cuantos turnos más. Ahora, terminamos la semana y se reponen un poco los soldados, no solo los que se van curando de la enfermería. Métele otro más. Y así por lo menos, pues, podemos ahí dar una vuelta con un poquito más de ejército. Pero ya os digo que yo creo que esta partida ya está muertísima. A ver, la primera partida que me he hecho tampoco, me voy a quejar mucho. Es que hay aquí muchos, pero claro. Green Speed 50%, ¿no? Bueno, puedo hacer el hospital, que lo que dice... La mitad de tus criaturas... La mitad de las criaturas volverían, ¿eh? Y dobla la velocidad de curación, que no estaría mal, pero... ¿Y esto qué es? Conscription... El centro de cons... Cons... Y desbloquea... Específicas mecánicas de la facción. ¿Cómo? Me permite... Enlistar instantáneamente a las unidades... A cambio de un precio diario de... Oro. Y me permite quitar criaturas a cambio de oro. Pues esto parece que está cheto, ¿eh? Por otro lado, me gustaría mejorar los establos, pero... Creo que voy a hacer esto. De Lincoln 2000. Enlist... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea... Recluta instantáneamente... Unidades por valor de mil monedas de oro... Al coste de 250 de oro diarios. Venga. Hostias. Con cura y todo, ¿eh? Y ahora se me queda en 1500, claro. Pero me está... Pues serían 500. Vale. Ok. Supongo. No entiendo muy bien esto cómo va a ir, pero bueno, lo vamos a ver a continuación. Y ahora enseguida voy a poder enlistar más porque termina la semana. Aparte de los que me dan aquí, más los que me dan aquí. Y me voy a ir a dar un pirulo. ¡No, no! ¡No! Ya hemos muerto, tío. No va a llegar a tiempo. Oh, boy. ¡Cuidado con Adai! ¡Oh! Y ahora voy a reclutar aquí a todo Cristo que yo pueda. Bueno, pues prácticamente todo lo que he podido reclutar lo he reclutado. Pero me van a reventar, ¿eh? Me van a reventar. Viene el super ejército. Y esto no puedo hacer más. Bueno, tengo esto aquí. Ya no puedo más. A ver, es que con esto seleccionado ya pongo aquí. ¡Imposible! Tú seguro que estás aquí, ¿no? Carrison. No sé, yo entiendo que me voy a defender con estos también, pero bueno. No, no lo estoy muy seguro. ¿Esto qué es? Milicia Esper. Gridling, Chris Weekly, Groshoff. Vale, vale, vale. Esto está construido. Bueno, creo que está. Terminamos el turno. Yo creo que sí que me defiendo con estos ahí. Pero no estoy 100% seguro. Aquí viene. Este es. En clave Rose. En clave de la rosa. Ahí estamos, sí señor. Sí, sí, estaban aquí. Sí, 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 contaba con que los tengo ahí. Bueno, voy a morir, ¿vale? Se veía en una muerte. En crónica de una muerte anunciada. Mira, además tiene tres. O sea, este está ya a máximo nivel, el cabronazo. Nada bueno, ¿eh? Es lo que hay. A ver. Tenemos fortuna. Capacidad de crítico. A ver es lo que hay. Sí, sí, vamos a ver. Sácame la reserva. Y abrir. Debería abrir la puerta. Open ahora mismo. Salgan un poco más, pero vamos, no tengo nada que hacer. Voy a ser un poco más duras porque están atacando aquí a los gordos. Sigan saliendo porque... Pues no, no vamos a sobrevivir, seguro. No me queda mala. Esto ya no lo puedo cerrar, parece que no. Bueno, nos estamos defendiendo. Los tochos han muerto, ellos. Hostia, todo lo que viene por ahí detrás, loco. Bueno. Madrecita de Carmen. Sí, sí, y esto en teoría está haciendo daño, pero vamos, nada, nada, nada que hacer. Y esto me revive a alguna unidad de vez en cuando, pero vamos. Se veía venir. Muy probablemente este ha ido acabando con todas... Joder, esto es lo que viene todavía. Ha ido acabando con todas las otras civilizaciones y, pues eso, está tochísimo. Y se acabó lo que se daba, tíos. Ok, igual no debería haber abierto. O sí, debería haber dado igual. Sí, ya lo ponía que es imposible, ¿vale? Pues defeat the whole purpose. Y ya está. Se ha muerto, ¿no? Combat result done. Han muerto todos. ¿Me queda el héroe? You have no more of the game. Ok, pues he muerto. Bien. Terminó el turno y puedo seguir jugando sin tener... Solo para verlos a ellos. Claim, claro, ya me lo va a ir quitando todo. Bueno, pues vale. No tiene como una manera de salir, pero vale. Vámonos al main menu. Vamos a empezar otra partida. Vamos a poner a menos personajes también para que sea más cortita. Y luego poco a poco vamos viendo un nuevo juego. Con dos o tres jugadores. A ver. ¿Un duelo? Constelación. Creo que prefiero esto, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Como que nos vamos a pelear... El mapa. Fijaos en el tipo de mapa. ¿Sabes qué me estoy refiriendo? ¿Sabes? Que todos nos vamos a ir a pelear a uno que está en... ¿Sabes? La única manera de unirnos es ser por el medio. Está interesante. Sprouling este también mola. Porque... Puedes ir por cualquiera o no. Pero vamos a coger este que parece mucho de constelación, ¿vale? Yo a cual quiero. Ahora quiero otro, tío. Random no. Vamos a coger... Yo qué sé. Es que el infierno, tío. La horda. El enclave. Random. Me voy a coger esto, tío. El infierno. Offense. Otro que sea Demonology. Combate. Vamos a coger este que es de combate. Los otros random. Es un poco... Dos jugadores. Porque este... Ah, bueno. Porque este es de dos, claro. Y este sería el mapa. Yo sé, el rojo. Es entrar hasta aquí. Sí, vamos. ¿Lo ponemos de tres? Sí. Voy a ponerlo de tres, ¿vale? Y vamos a ver qué pasa. Porque me da un poco igual. Vamos a... Vamos a echar otra partida y a seguir aprendiendo, claro. Vale. Nosotros sabemos desde aquí. Mola. Diferente mapa, diferentes unidades, diferente todo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Upgrade Bastion. Pues sí. O la taberna. Flame Lake. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Flame Lake sería esto, ¿no? Nuevo tipo de unidad. Y luego Upgrade Bastion. Vale. Pues vamos con esto. Después vamos a hacer este, supongo. Hostias, tío. Moderado, ¿eh? Y este me va a dar madera. Moderado. Moderado es bastante... Por ahí no puedo pasar el que matar a estos primero. Pues vamos a por este. Me espero un turno, tío. A subirlos. Me voy a esperar un turno, tío. A subirlos de... A subirlos. Porque ahora le puedo hacer el Upgrade Flame... Ah. Me puedo esperar dos, tío. Me ha esperado otro turno. A lo mejor los otros ya van mucho mejor. Pues ya han conquistado cosas. Pero yo lo que quiero es perder pocas unidades, ¿sabes? Y ahora Upgrade Bastion. Ah, no, perdón. Upgrade Flame Lake. Vale, ahora ya Upgrade. Upgrade. Ya los tengo a tope. Y ahora ya, bueno, pues ya iremos haciendo otras cosas. Pero ahora me veo como más fuerte. No ha cambiado. Sigue diciendo moderado, pero yo entiendo que... Sigo madera. Pues empecemos. Auto Resolve. Esta es una de las grandes diferencias con el Heroes of Me and Magic. Vamos a ver las cosas como son. El Heroes of Me and Magic era un juego que en su día estaba súper bien pensado. Y tenía un combate de estrategia por turnos muy equilibrado, muy bien pensado, muy... Yo por lo que recuerdo, ¿eh? Que hace muchísimos años. La última vez que lo jugué yo era un chaval. O sea, tendría 15, 16 años la última vez que lo jugué. Hace muchos años. Hostia, me están mal... Que me han ganado, tío. ¿En serio? ¿Ve esta basura? Tenía 34 de estos. ¿En serio? No vean, ¿no? Pues voy a empezar otra vez, tío. No sé qué... Esta mierda, tío. Exitum inmenu. Bueno. Nuevo... ¿Qué es eso, tío? Pero si ponían moderado, tío. Y me han pegado un palizón, pero increíble. No he entendido yo muy bien eso. Nuevo juego. Tienen toda la pinta de que no sé jugar yo con esas unidades, pero bueno. Small Maps. Bueno, dos, tres jugadores. Este es. ¿Me elijo otra? Hombre, a mí me gustaría ganar una con los primeros que he puesto, pero... Decay. Ni puta idea, tío. Recruitment. Voy a poner Recruitment. Y vamos a jugar ahora con los Decay esto, a ver si encuentro algo... Que no veas, tío. Pero si es que era... No entiendo. Si era moderar y no entiendo por qué no los hemos ganado. Bueno, venga, vamos a jugar aquí. Decay. Decay. ¿Qué es lo que se está diciendo? Muchísimo mejor juego. ¿Otra vez el desierto, macho? A ver. El Zanana. No lo sé. Yo creo que es porque eran a distancia, tío. Y estos no lo son. ¿Sabes lo que os digo? Hmm. A Cripta, eh. A los zombies, tío. Esqueletos. Estos son, sí, todos los muertos. A Cript. Vale. Vamos a ver, eh. Porque esto tiene pinta muy chunga. Bueno, me gustaría hacer los upgrades ahora. Vete a mirar qué hay por ahí. Imposible. Muy bien. Pues empezamos bien. En serio, no tengo recursos por aquí al lado, tío. Qué mal, ¿no? Un poco todo mu... No sé yo. ¿Dónde están los recursos? Aquí está la madera. Moderado, eh. Son moscas, tío. Upgrade esto. Luego el graveyard. Ah, tira por ellos. Ahora me ganarán otra vez. Hmm. Lo pinta muy bien, eh. Start battle. Sí, pero son zombies. Son muy lentos. Pero no tengo... Claro, es que es eso, tío. No tengo... No tengo de rango. Yo me creí que eran de rango los... En la anterior partida, digo, eh. Han matado unos pocos, yo creo. Unos pocos bastantes. A ver. Pues seis y catorce de estos. Vale. Vale, esto ya es mío. Rainbow. He's visiting hero lag for the next battle. Es imposible. Duro. Imposible. Imposible. Puf. Qué chungo se está poniendo este. No me gusta nada el sitio donde hemos salido. Es que no tengo como materiales al lado, eh. Te lo digo. No me... No me está gustando nada, tío. Me voy a empezar otra. Llamadme loco, pero... Exit to my menu. No me gusta. Tíos, es que me apetece jugar con... Llamad... Es que... Me da igual. Nuevo juego. Llamadme pesado lo que os dé la gana, pero me quiero echar una partida con estos otra vez, tío. Y además, tronco tienen... Tiene mierda de estado. Eso sí, voy a cambiar. Leadership Engineering. Royalty Air Magic. Vamos a dejar el Air Magic. Ya está, tío. Es que quiero... Quiero jugar así, tío. Quiero jugar así. Normal terrain. Extra budget terrain. Normal terrain. Faction dwelling. Random dwelling. O faction. Faction terrain. Random terrain. Oh, faction. Randomized map. Mi pude ver. Start game. Dale caña. Ok, 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 ok. Me apetece jugar a mí con estos, tío. No sé por qué. Near Impossible. Challenging, eh. Son demonios de esos cutres. Vale, vamos a ver. ¿Qué me apetece? No lo sé por qué, pero quiero ganar una partida con estos. Great Barrax, nada. Tengo que hacer la taberna primero. Porque si no, no me deja hacer el armory. Vale. Y luego voy a ir ya venciéndolos a Near Impossible. Ah. Armoridón. Dos turnos para hacer los upgrades y me voy a pelear con ellos, yo creo. Marketplace. Nada, todavía no hay prisa ninguna. Tendría que haber... Bueno, esto lo he hecho mal. Yo ya tendría que haberme movido un poco para ver las cosas. ¿Está vacío todo? Cógelo. Hostia, qué bien. Y experiencia. Cogí el oro, más que la experiencia. Vale. Moderado. En turn. Y ahora sí. Upgrade armory. Y ahora pues tengo el ejército que tengo. Es un poco mierdoso, ¿vale? Recruz giro ni de coña. Moderado. Moderado. Estos son lanceros. 28. Esto tiene... Hostia, un montonazo, ¿eh? 17 arqueros. Me da un poco de yuyu. No te voy a engañar. Voy a ir a por este. Primero que parecen mucho más fáciles. Y luego vamos a por esos. Que se puede... Podría haber 60. 60 son muchos, tío. A ver. Hostias. Pero yo esto no... ¿Y dónde están mis lanceros? Mis estos. Hostia, que los puedo colocar yo al principio. Lo que acabo de aprender, Nens. Es que todo es así. Vale. Ahí estamos. Sí, señor. Este sí no me deja. Vale. Hostia, es que los puedo colocar, tío. Claro, muchísimo mejor así. Es que los arqueros están muy chetos, tío. Los arqueros, bueno, los ballesteros. Pues hecho. Coge esto. Esto ya es mío. Vete por aquí. Moderado, sigue diciendo. He hecho. Upgrade. Venga. He hecho. Terminamos. Turmix. Espera una semana más para poder contratar a más peña, pero... Vale. ¿Ahora qué quiere hacer? Fuerte dice. Increíble el crecimiento. La enfermería puede estar interesante. Blacksmith. Vamos a hacer eso, ¿vale? Y subimos de nivel la ciudad. Comercial center. Give us a medium amount of gold, ore, wood, crystal gem, mercury, and sulfur once a week. Hostia, me da un poquito de cada cosa a la semana. Más oro al día, 250. Creo que voy a coger el oro, ¿eh? Spell power to all current heroes and to defeat the heroes. O dos spell power. Hechizos de poder, tío. Igual debería coger esto. Por otro lado, el oro es muy goloso. Voy a coger el oro. Vale. Upgrade blacksmith. No puedo. Me faltan cosas. Máximo. Vale. Vale. Ahí va. Si no les había hecho los upgrades aquí, claro que te los tenía que traer. Vale. No he dicho nada. Pues por eso a lo mejor había empalma más. Tengo que hacer el fuerte primero. Pero me faltan 10 de piedra de esas. Buah. Tengo que ir a conquistar eso sí o sí. Easy. Ahora me dice que easy. Este es hard. Entran. Claro, se subió de nivel. Vale. Hostia, tío. Para ver lo sabio que se podían colocar. Claro, claro, claro. A ver. Lavazofia. Es que... ¿Estos van juntos? No sé. ¿Estos tienen que ir juntos? Bueno. Este es el que no me deja mover. Vale. Pues se han quedado muy pegados, tío. Eso es lo que yo no... No entiendo por qué iban todos juntos ahí. Pero vale. Hay muchos, eh. Es que había muchos, pero... Hemos ganado. Se retiran los demás. Pues cuatro de estos cutres. De puta madre. Necesito esto. Moderado, eh. Cuarenta, sesenta. Hard. Es que no puedo. Upgrade, blacksmith. Enfermería mucho mejor. Vale. Vamos a ir recuperando esto. Y luego ya haremos el upgrade de esta gente. Vale. Si voy para allá. Me va a permitir ahora reclutar. Vete tirando para allá, sí. Es que va a terminar la semana. Voy a poder reclutar. Más luego les voy a subir de nivel ahora. Ya tenemos esos recursos por aquí. Claro, este es hard. Que no imposible. Ya me voy a explorar por aquí, eh. Te lo digo. Déjame mirar aquí. A ver, 5.000 pavos me quedan, eh. Veis esto es para empezar con los hechizos o el fuerte. No voy a tener aún. Son dos por día y este es... Dos más sí que va a tener el próximo turno. Pues ese vamos a hacer, el mage guild. A ver, ya la upgrade. Máximo. 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 Vale, estos son... Magic arrow. Esto es ataque, vale. Coges unos goblins y los pones. Los invocas. O... Usanos. Ok. Easy. Ahora por aquí es easy. Tira para allá. A ver. No entiendo por qué tiene que ser así, pero vale. Va. Están muy lentos, tío. Vale, vale. Infantería ligera se puede hacer a... What? Alabarderos serían, ¿no? Ok. Come on. Reventación. Un coming. Bueno, 20 de estos, eh. Y un arqueo. Eso ya no me ha gustado tanto, tío. 20 han sido muchos. Vale, ¿qué le damos? Ataque. Basic lane. Increased rate of which of your hero game's experience. ¡Hombre! Así gana la experiencia más rápido. Basic lane. No, va a cogerle que incremente más rápido sus estos. Bueno, ahora cógeme los spoils de guerra. Experiencia. Mira, mira, mira. Diplomacia como era. Después del combate permite a tu héroe contratar enemigos derrotados por oro. Me interesaría si ganase lo suficiente. Basic wisdom. Bueno, esto te le enseña a mi héroe nuevos hechizos y tal. A coger esto, eh. El oro. Oro. Aquí como vamos. Vamos a tener que ahorrar. Ir a ver qué vemos por aquí. Que no va a haber mucho más. Y por aquí... Este tío, Easy, dice. Moderado. A tirar para allá ahora. Bueno. Mirar turno. Joder. Es que dicen. Estos juegos al final enganchan macho y te apetece. Pero es que por aquí... Este es el final del mapa. Yo entiendo. Tengo que ir a verlo todo, tío. Uf. Que es obvio. Pueden haber 20 de esos más los arqueros. O sea, aquí me dan una paliza. Near impossible, dice. Moderado estos que son voladores. Yo qué sé, tío. Que es muy poquico, tío. Voy a por él. Espero no morir en el intento. Ahora esto es aquí. Lo voy a poner aquí. A ver, sí. Por lo menos aquí abajo hay menos. A ver, que tengo bastantes. Los goblins. Los worms. Cores. Afez enemy units. Decrease movement. Attack speed. Damage. Hostia, y los dejas tontos, ¿no? Vale. Rayito. Vale. Y esto... Sprites, ¿eh? Este ataque por la red de guardia siempre viene bien. Pues hemos ganado. ¿Cuántos se me han muerto? Tres de los cutrecillos. Vale. Está bien. Está bien. Hecho. Vamos a coger los spoils de guerra. No llego, tío. Siguiente turno, pues. Y tú que pasa otra semana. Es que contra esto es moderado, dice. Pero es que si son... Muchos arqueros. ¿Qué veo yo ahí, tío? Están los contratando, pero... Abrey Blacksmith. Ya está cogido Chapel. El fuerte. Ahora es el fuerte. Me faltan... Todavía me faltan piedras. No me frío, tío. No me frío. ¿Y no puedo grabar y hacer la trampa? Señor Impossible, dice. Estaba investigando un poco más. Ya me lo pienso, tío. ¿Qué puede ser? Que muera. Sale muy fuerte. ¡No! Así lo hago. O sea, ha sido un grito muy balonilo, ¿verdad? Moderado, dice. Pero es que yo veo que me van a reventar. 5 y 14. Es que tengo muy pocos de estos, tío. Vete para allá. Es que me falta, me falta. Me falta aquí un montonazo. El workshop ahora mismo no me interesa. Este me falta un poco de piedra. Hecho. Estoy teniendo para acá. Terminamos el turno. Necesito que termine la semana y ya voy y me conquisto todo esto, tío. ¿Mis enemigos lo habrán hecho más rápido o más mejor? Pues puede ser. No te digo yo que no. No, no. Vamos a esperar. Ya son dos días más. Bueno. Vamos a coger a estos pobrecitos míos. Y el fuerte ya puedo, ¿no? Perfecto. Y ahora se supone que van a entrar un porrón y me van a poder gastar todo el oro en contratar aquí un montonazo de gente, ¿sabes? Pero... Los establos, es que esto, a lo siguiente sería Marketplace, tirar el Town Hall para ir consiguiendo lo más rápido y luego los establos, yo creo. Terminamos turno y ahora sí puedo contratar un porrón. Perfecto. Y ahora sí me veo fuerte, como va a venir a Easy, ¿no? Vamos a por ellos. Diseño. Vale, los arqueros están por ahí. Y... Carne de cañón. Esto lo vamos a poner por aquí. No sé por qué no me deja, pero no entiendo. No me deja lo uno o lo otro. Ah, vale, porque uno suele ir a la reserva, ¿no? La reserva voy a poner... Voy a dejar esto como la reserva y vamos a poner estos aquí. Vale. Dale, caña. Sí, el problema son estos, cabrones, tío. Vamos. Avanzando, no. Me están matando muchísimo. Es que los putos arqueros, tío. Cómo revientan, macho. Sabía yo que estos me iban a dar problemas. Bueno, me ha ganado. ¿A cuántos me han muerto? Muchos de todos, ¿eh? De estos tenía un montón. Arqueros se me han muerto pocos, que eso está bien. Pero se me han muerto siete de estos que, bueno. Hecho. Y nos dan cositas. Basic Fire Magic, Advanced Learn... No he usado la magia otra vez. Más experiencia. Joder, esta otra vez, ¿eh? Me quedo ahí hasta el turno que viene, ¿vale? Vale. Challenging dice... Pues nada, pasa de ellos. Oye, ¿esto no lo he reclamado? Sí, está todo reclamado. Me faltaría el único este, pero es que es near impossible según ellos. O sea, si es que... Este es moderado. Le veo complicado también, te lo digo. Y este moderado. Pero aquí es que hay tesoros, hay armas y tal. Vamos a tirar para allá. Este está hecho. Easy, ¿eh? Moderado. Tira para acá. Vamos a empezar por lo fácil. Jodido vicio. Cómo se nota que al haber menos contrincantes piensa más rápido la máquina. Se agraece un montón. A ver si puedo ya esto. Marketplace, sí señor. Tuvete aquí contratándoles. Ya ha llegado el momento. Luego el Town Hall son 2.000 de oro. Cuanto lo tengamos. Es lo siguiente. Vamos a por ti. Y ven, attack anyway. Denimish se huyen, dice. Attack anyway. Attack. A ver. Oye. Algunos me van a matar. Tendría que haberles dejado huir. Pues sí, sí. Me están haciendo pupa, tío. Me están matando bastantes de los míos. No lo hemos jugado muy bien esto. Tendría que haberles dejado escapar. ¿Me van a ganar ahora, en serio? Me niego, eh. Me niego. No puedo creer, tío. Que me hayan ganado, tío. ¿En serio? ¿En serio? Pues si me has matado a todo el mundo, tío. Pero ¿y esta? ¿Y esto? Qué cagada, tío. Un poco desequilibrado esto, no me jodas. Me han matado al ejército, tío. What the fuck? ¿Pero y esto? Pues no era fácil esto. ¿Me cago en mi puta vida? Vaya destrozo. Pues hemos perdido la partida, tío. Yo creía que iba bien, pero... Vaya tela. Vaya tela, vaya tela, tío. Aceptar. ¡No! Pero bueno, tío. Pero qué cagada. Y ahora me puedo... Pero si es que esto yo no lo he pensado. Pero si es que no lo he leído mal, tío. Que tenía que conquistar esto. Ahora morimos, tío. ¿Estamos huyendo o no estamos huyendo? Pero este destrozo que me ha pasado aquí en dos turnos, tío. Que lo que le he cagado yo solo. Soy un inútil. Soy un inútil. Un inútil muy fuerte, además. No me jodas, tío. Ya no tengo... Está cansado este, dice. Buah, chaval. Vale, vamos otra vez a... Espera. Main menu. A lo mejor puedo recargar ahí. Si no, pues... Low game. Sí. Sí, sí, sí. Tres días atrás. Vale, 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 vale. Veníamos a por esto. ¿Qué crees? Vamos a dejarle subir, tío. Vale. Y vamos a dejarle subir como... Como... Perras. Nadie ha visto nada. Nadie ha visto nada. Que no habéis visto nada. Yo soy lo que... Que no has visto nada. Te lo estoy diciendo. Moderado. Yo no sé cómo ha podido ser esto tan... París o mandado. Déjame mirar aquí. Marketplace. Vale. Ya se va a ahorrar los 2.000 del Town Hall. Turno que viene. ¿Y ahora no huyen? Buah. No he tenido esa suerte, ¿no? Uf. Pues va a ser complicado esto, ¿eh? ¿Solo ha matado a uno, eso, el rayo? Vamos a ver. Va. Goblins por la espalda. Mierde, zicas de estas por aquí también. Bueno, ahora, por lo que sea, está muchísimo mejor. Yo creo que antes se había colocado también un poco como el culo. Pero nada más si me están haciendo pupita, ¿eh? Pero pupita de la gordita, tío. Te pone fácil, pero luego no es tan fácil. Es que eso es lo que me está exclamando. Vale. 4, 5 y 13. Vale, vale, vale. De los buenos no me ha matado mucho. Vale. Ahora que habría que conquistar esto, que esa es la movida, tío. Yo qué sé. Los artefactos y riquezas. Venga. Va al turno que viene. No, no, no. Espera, 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 espera. Que se me olvida lo más importante. ¿A un hall? ¿Por qué no puedo? Ah, porque es el turno que... ¿Por qué no puedo? ¿En serio? ¿Turno que viene? Ajá. Down hall. Done. Yo me la voy a jugar. Esta torre se ha mantenido en pie durante todas las eras, ¿vale? Y se dirigió y mantenió por un ejército de constructores mágicos y demonios. Y han sobrevivido al creador por siglos y siglos. Bueno, que nos arriesgamos a robarles todo eso. Que yo creo... Que hay 13 de estos gigantes. Yo creo que no, ¿eh? 13 gigantes yo creo que es una burrada. Espera un momento. ¿Dónde se graba? Aquí. Dos y tres. Vamos a probar. Si me matan, me han matado. Y recargo. Si me matan, recargo. No pasa nada. No os lo dejáis a nadie. Bueno. Ah, ¿qué pasa? Buah, no veas, tío. Esto yo creo que no ha sido muy buena idea. No, no, no. No voy a recargar. Estoy viendo el parizón. Pero parizón de los gordos. No, no. Esto no puedo yo, ¿no? No, 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 no. Mira que algo se pira. A la putada es que no me dejan... Venga, termina el asalto ya. Voy a recargar. Vale, 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 vale. ¿Qué estoy aprendiendo? Estoy aprendiendo, gente. Don... Que nadie mire, que nadie mire, por favor. New game. Por otro lado, tío. Me dan ganas de pegarme un cabezazo contra la pared, ¿eh? Pues el juego no te ayuda nada. Challenging. Yo creo que estos nos pegan un parizón que te cagas. Bueno, tenemos los recursos, tío. Moderado, dice. Vete para acá. Va a terminar la semana en breve. Pillamos más soldaditos. Hard, pasar hacia el siguiente... Un turn. Son 5100. Más mierda morada de esa. Es que yo creo que me revientan, ¿eh? Imposible ya. A ver si me revientan. Hecho. Hecho. Terminamos el turno. Hasta terminar la semana. Vamos recuperando. Otro. Máximo. 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 O casi máximo. Me fundió todo el oro, ¿eh? Flipas. Hecho. Espera, joder. Si no lo tengo seleccionado... Difícil. Es que... Esas unidades, como no las conozco, no sé muy bien qué es lo que hacen, tío. No me queda dinero. Va, un turno más y voy a por estos, tío. A ver si consigo los recursos. Easy. Vamos a por estos. Venga, va. Ok. Ok. Vale. Parizón. Parizón, Parizón. Mira, he entrado por aquí, tío. Otros muertos. Vale. A ver, ¿cuántos se me han muerto a mí? Dieciocho de los blanditos. De los blanditos. Bueno, pero ahora lo bueno es esto. La experiencia quiere el oro. Oro. Yay. Oro. Bueno, pues tengo esto que me ha dado. ¿Qué me da? Más dos de ataque. Muy bien. Volvamos para allá. Joder, es que está complicadísimo. Hard, dice. Me puedo sentar aquí y esperar y esperar y esperar. Esto es moderado, dice. Los cristales no me los están dando. Tengo que hacerme con esto. Es que dice que es difícil, tío. Voy a grabar. No, espera. Se graba aquí. Y voy a ir a por ellos. A ver qué pasa. Les haganme suerte, tíos. Es que necesito recoger estos recursos si quiero hacer los caballeros y poder mirar algún lado. Es que... A ver. Vamos allá a ver qué pasa. Recemos. A ver. Goblins aquí. Bien. El rayito que hay mucha gente aquí atrás. Uf. Esto está doliendo demasiado. Me van a matar, tío. No me jodas. Pues me están matando muy fuerte, ¿eh? Pero, Parison, que me han dado. Nada, nada, nada. Vamos a recargar. Hostias, tío. Pero si es que el juego... Nada, déjame salir. A ver si tu main menu otra vez. Pues esto tiene su miguita, ¿eh? Load game. My friends. Eh, vale. No voy para por ti. Me vuelvo para aquí atrás. Fortress. Fortress. Y a esperar a la siguiente turno otra vez. Los establos son los que quiero hacer yo, pero bueno. Lo siguiente ya es esto, pero tengo que subir a City. Joder, es que ni de coña. Don. Terminamos turno. Vas a esperar otra semana. Recuperar todo lo que podamos. Bueno, uno ha muerto. Pues ya está. ¿Cómo ha conseguido llegar? O sea, quiero decir... ¿Cómo pasan, tío? ¿Cómo les da tiempo? O sea... ¿Qué es lo que estoy haciendo yo mal? ¿En serio? Moderado. Y me van a dar aquí unas cosas. Es que va a venir y me va a reventar, tío. Me va a reventar. Ahí viene. Uh, Near Impossible, dice. Lo que él no sabe ahora es que yo voy a contratar estos, estos, estos. Y ya no está en Near Impossible. Está en Challenging. Y aquí me va a quedar, además. Que viene a por mí, ¿no? Se pira. Hijo de la gran puta. Lo que pasa es que irá ahora por esto es Challenging, tío. Para conseguir esto y conseguir la caballería es que va a venir y me va a reventar. O sea, haga lo que haga. ¿Me puedo esperar otra semana y conseguir más? Y luego otra semana y conseguir más. Ha matado a este tío. O sea, que a lo mejor... Yo qué sé. Es que sin caballos... Yo qué sé, tíos. Y tengo, ¿cuánto? 25 de estos. Vamos a hacer lo de antes. A ver si ahora puedo con él. Es que si no... Que va a venir el otro y me va a reventar. Yo qué sé, tío. A ver. Estamos. Vamos. Vamos. Vamos, vamos, vámonos. Voy a ganar, pero por poquito, ¿eh? Uf, madre mía. Palizón, palizón. Ahora me están haciendo muchísimo daño, tío. Mucho demasiado. Pero si es que esta gente... Pero ¿y cómo se vence a esta gente, tío? En serio, pero si me están... Pero si es que no puedo. No, no. No hay manera, no hay manera. Te matan. No, no. Vamos, claramente. No está hecho esto para mí. Pues recargar otra vez, tío. No vean, ¿no? Exit to main menu. Otra vez y recargar. O sea, me estoy quedando loguísimo, tío. Esto es dificilísimo, macho. Load game. Vale. Esa es la movida. Es que se los ha cargado a todos. Lo que no venía así a ver por aquí. Este es easy. Venga, tira por él. Que viene, que viene el cabrón. Moderado. Vienen, 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 vienen. Moderado, dices, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Sí, sí, viene a por mí. Bueno. Start battle, dice. ¿Por dónde me van a atacar ellos? Esa es la movida. Bueno, vamos a ver qué pasa, tío. No sé si van a atacar por aquí. ¿O van a atacar por aquí? Creo que van a atacar por aquí. Con lo cual... Me va a jugar a que van a atacar por aquí. Igual me va a enseñar, ¿eh? Partidas muy cortas, de todas maneras, por lo que estoy viendo, ¿eh? Vale. Se van acercando mis ballestas. Es lo que yo quiero. Y si entran... A ver, paremos. Hora de... Se van a romper. Están a punto de romper. Están a punto de romper. Se han roto. Estamos ahí. Vale. Están muriendo muchos de todos los lados. Estoy huyendo su héroe. No van a poder conmigo. Esto me gusta, tío. Haciendo pupita. Están huyendo. Me lo parece a mí. Están huyendo como putillas. Sí, señor. Sí, señor. Les hemos vencido. Sí, señor. Vale. Hoy que venían con otro ejército, ¿eh? Pues he ganado. Y aquí viene este que... Madre mía, qué miedo. Combat Results. Me han matado demasiados, tío. Uf, uf, uf. De hecho. Y que gano. Basic Logistics. La distancia que puede viajar. Basic Diplomacy. Este está muy... Para poder contratar a la peña después de que... ¿Otro? Water Magic. Advanced Winterstone. New Spell. New Chance. Nuevos de esos. Advanced Diplomacy otra vez. Para poder contratar a más peña. Moderado, dice. No, no. Yo me quedo aquí. Trata todo lo que puedas. Me siguen faltando cositas. Voy a poner esto. Me va a permitir... ¡Ay! Que me falta. Joder, tío. Por 3.000, ¿eh? No haber tenido esto para la siguiente, pero bueno. En turn. Lo bueno es que al estarme yo defendiendo, ahora ellos se quedan sin gelitos y puedo ir yo a por ellos y ganar la partida. Ah, se va. Ahí va, ahí va, ahí va. Que me lo ha robado. Vale. Moderado. Uf. Uf. No sé si ir a por ellos directamente, tío. O... Un montón de basurillas por ahí sueltas. Vamos a hacer una cosa. De nuevo voy a grabar. Me va a por él. Por culo. Me acaba de robar esto, ¿sabes? No puede ser. Uf. Madre mía. Dejad los arqueros aquí. Vale, vale. Empezamos. Al ataque. Vale. Vamos a poner aquí esto, que viene muy rápido. Madre mía. Si es que les tengo que ganar, pues si no pierdo la partida, ¿eh? Directamente. Bien. Uf. Pues parece que voy ganando, pero ahora es como su retaguardia, o sea... Madre mía. Contraataque, ¿qué diría? ¿He dicho retaguardia? Sí, he dicho retaguardia. Vamos, joder. Mira, a mí me vienen mal de los suyos, pero parece que sí, que les vamos a poder vencer. Es que si no les vencemos, están huyendo. Sí, señor. Joder, qué gustazo. Qué gustazo. Hijo de la gran puta. Bueno, me ha dejado tirititando, ¿vale? Pues lo he conseguido. Ya esto los contrato yo gratis. Bueno, gratis no, por dinero. Sabiduría. Oye, pues mira, he conseguido resistir la primera oleada de ataques. Cómo me gusta esto, tío. Tío, qué vicio de juego, en serio, ¿eh? Una new spell. Spell learning. Más rápido subir de nivel o... Air magic. Vale. No me da, tío. Tengo que reclamar esto. Crimson. Si todo me lo está mandando, menos este, claro. Con este no puedo. Oh, fuck. Terminamos turno. Sí, señor. Pues ahora es el momento de ir ya por ellos. Que bueno, claro. No sé si... Cómo irán ellos de ejército, pero... Habría que esperar a esta semana y contratar más peñita. Que no puedo, tío. ¿Os he dicho que estoy viciado? No sé si. Vamos. O viene otro. Easy. Sí, easy. Sí. 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 Termina el turno. Viene, viene, viene el tío, ¿eh? Oh, my God. Oh, my God. Me lo ha robado. Será hijo de puta. Vale. Y ahora... Easy, easy, ¿eh? Va, por ellos otra vez, tío. ¿Qué te crees tú que es esto? Vienes aquí a... Venga ya. Te voy a reventar, cabrón. ¿Eso es? No, no, no. Dale, caña. Y vamos a empezar, pues eso. Poniendo estas mierdas aquí. Que joden un montonazo los goblins. Ahí te salen en mitad. Mira, mira, me lo ha hecho la da mía ahora. Vale. Les palizan. Palizón, palizón, vamos. Ese es que no voy a gastar ni mana. ¿Qué cuál es? Light in bold. 12 de mana, ¿eh? Ah, no, no. No me ha servido para nada eso. Vale, pues palizón. Esto es lo que se llama palizón. Es un wonderfuck que les he hecho. Vale, perfecto. He perdido tres... Vale, he perdido poquita con las tres mierdas estas que había pillado antes. Los contratamos. Claro que sí. 130 de oro. ¿Sigue siendo mío? Crimson, sí. Vamos a por estos, tío. Ya no vienen más a dar por culo, tío. Te tengo que reventar, cabronazo. Vale. Vale, me sirve. No vienen más. Vamos a poner los goblins aquí, que van a ayudar un poco. Sí, señora. Ahora sí, ahora sí, cabronazo. Sus ejércitos tochos ya los he sobrevivido. Palizón, ¿eh? Pues me he librado de todos estos. Contratamos. Y ahora, pues yo no sé ya si venirme aquí y contratar a más peña o irme a buscarles a ellos. Yo creo que debería ir a buscarles a ellos, tío. Aunque esto todavía no puedo, porque es que no puedo con ellos. Pero sea como sea, si queréis ver más y queréis continuar viendo esta partida y ver cómo terminamos, pues reventad el botón de like y volvemos dentro muy poquito con más, ¿vale? Besito. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.